Música Ella, que solo tiene quince años Y va sola por las calles Están pensando en qué comer Ella, que por problemas de maltrato Corazón cojo de su casa A refugiarse en las calles Vea, ya no llores Perro mojado En aquella noche Vea, ya no llores Verás con el tiempo Todo cambiará Música Ella, que duerme siempre en la banqueta Y es muy linda pa' noticio Está perdida en las calles Ella, que estaba hasta de la vida De tantas risas y agonías Que la vida le puede traer Vea, ya no llores Vea, ya no llores Tu pelo mojado En aquella noche Vea, ya no llores Verás con el tiempo Todo cambiará Todo cambiará Música 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 Música